Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy les traigo un videíto súper precioso que me encantó cuando terminé de hacerlo. Es sobre unas uñas efecto tejido que están súper hermosas y quedan perfectas para esta temporada navideña. Un tip que les doy es que como vamos a estar esmaltando nuestras uñitas es muy importante utilizar un acrílico cristal o en mi caso este que es un rosa muy cristalino ya que si aplicamos un cover vamos a tapar el color y para ahorrarnos un poquito más de dinerito ese cover pues cuesta más caro así que apliquen un acrílico cristal o el más económico. Yo voy a aplicar una perlita el unión del tip y la uña natural. En todas las uñas voy a estar haciendo este procedimiento únicamente voy a barrer de la mitad de la perla hacia punta. La voy a llevar de lado a lado, voy a cuidar muy bien mis laterales para que no se me vaya a desfigurar mi uñita pero no voy a barrer toda la perla. Recuerden que nada más es de la mitad de la perla hacia punta. Ahora sí me voy a pasar con la primera uñita donde apliqué la primera perla y voy a estar aplicando una perla en zona de cutícula. Como ya les había mencionado en mis videos anteriores aquí donde yo vivo está haciendo mucho frío entonces yo dije ah está haciendo mucho frío va a tardar bien secar el acrílico y ahí anduve yo dando mis toquecitos y todo y el acrílico se me secó todo porque yo dije ay no se me va a secar. Así que yo tuve que agregar esta perlita como pueden ver ahí y nada más la barrí un poquito hacia punta y ya lo que quedó lo barrí hacia zona de cutícula. Ahora sí después de haber hecho esto voy a aplicar otra perlita donde terminó la anterior y igual voy a estar haciendo lo mismo llevarla de lado a lado dando esos toquecitos e ir barriendo mi perlita. Como ya les he mencionado no importa cuántas perlas apliquemos no se crean el de tres perlas y ya. No chicas ustedes pueden aplicar las necesarias y si les llega a faltar ustedes apliquen otra otra y otra. Obviamente van medidas no tan grandes no muy chiquitas para que su uña no se vea tan gruesa. Aquí se me anda escurriendo un acrílico pero recuerden que estamos dando esos toquecitos y vamos barriendo volvemos otra vez a los toquecitos y vamos barriendo esto hace que nuestro acrílico se acomode perfectamente a la uña y para acomodar el acrílico de punta o ir cuadrando la punta se hace ese movimiento en punta como pudieron ver ahí y aquí en esta unita voy a estar haciendo exactamente lo mismo. Voy a colocar la perla en zona de cutícula, llevarla de lado a lado dando esos toquecitos que es algo muy pero muy importante y aquí coloco la perlita en punta. Hago lo mismo chicas. El vídeo se trata sobre el efecto tejido pero hoy me gusta enseñarles como yo coloco las perlas como limo porque recuerden que un diseño no va a lucir si la uña no tiene una buena estructura así que por más que nos brinquemos este pasito y queramos hacer nuestro diseñito no va a quedar igual no se va a ver igual porque porque nuestra estructura no está bien hecha la uña se va a ver muy chueca de un lado, chueca del otro, la punta toda chueca, muy panzoncita, entonces yo por eso siempre me gusta mostrarles cómo yo aplico las perlas y cómo es que yo limo. Claro que si ustedes no hacen una buena estructura de la uña pueden hacer su diseño pero no se va a ver igual, no va a lucir igual a una uña bien hecha, una uña muy bien perfeccionada. Ahora sí después de haber aplicado nuestras perlitas cuando mi acrílico ya esté completamente seco voy a pasar a limar los laterales, yo lo voy a estar haciendo de esta forma, como ustedes pueden ver mis uñas no quedaron muy desfiguradas por el acrílico, trate de acomodarlo lo más que pude utilizando las técnicas que ya les mencioné de dar los toquecitos e ir barriendo así que yo no tuve la necesidad de estar limando mucho las uñas, ahí incluso parece que ya están limadas, nada más yo le voy a dar una mínima pasadita y listo. No sé si ya se los había dicho pero cuando nosotros limamos es muy importante limar hacia un solo lado todo lo que vayamos a hacer tanto en la superficie como en cutícula como cuando limamos con la lima spongy es muy importante que sea para un solo lado. Ahora yo voy a estar utilizando este gel semi permanente que está preciosísimo, es un rosa pastel y lo voy a estar aplicando en esta uñita. Ustedes pueden utilizar los colores que ustedes quieran, en esta ocasión yo me decidí por varios colores para mostrarles a ustedes y mostrarme a mí porque yo no había hecho este efecto como realmente se ve con distintos colores. Vamos a aplicar muy bien la capita y aquí sí les digo muy bien porque vamos a utilizar un efecto mate y como saben ese efecto mate refleja todo lo que hicimos mal, así que es muy importante esmaltar perfectamente. Ahora voy a estar utilizando este azul que me encanta, vean este color está hermoso, es de la marca Miss Cherry, por ahí apareció el numerito, está muy muy lindo y con una capita basta para que tenga un muy buen color pero yo quise agregar otra capa. Ahora sí después de haber aplicado el azul me voy a pasar a este color morado que está muy muy lindo, también escogí colores muy pasteles, es este de la marca Miss Cherry y lo voy a estar aplicando igual en toda la superficie de mi uña, vamos a estar cubriendo los laterales y en la segunda capita voy a cubrir la punta. Aquí sí me estuve enfocando muchísimo en lo que es el esmaltado, como pueden ver no manché nada, solamente manché en la siguiente uña porque van a notar cómo la brochita del esmalte se comienza a abrir, ya que está muy viejita y eso es lo que pasa chicas, también hay que tener mucho cuidado pero aparte estaba muy muy gruesa y la uña muy chiquita, entonces sí manché. Pero recuerden que si ustedes llegan a tocar piel con su esmalte hay que quitarlo con un pincelito con su propia uña o pueden estar utilizando limpia pinceles para quitar lo que hayan manchado. Aquí ya estoy dando la segunda capita, como pueden ver ya está agarrando un color más fuertecito, se ve más pigmentado, aunque yo en esta uña rosa di una tercera capa porque sí estaba muy translúcido el color, pero las demás no, únicamente di dos. Después de aplicar cada capa de color yo curé la lámpara por 30 segundos, ahora sí estoy utilizando el top mate, es de la marca Miss Cherry, yo lo recomiendo mucho chicas, sale muy muy bueno y te deja un efecto aterciopelado, que eso se ve preciosísimo. Hay que cubrir toda la uña perfectamente, tanto laterales como frente, porque si no la aplicamos bien se va a ver mate en un lado, brilloso en otro y pues no, no se va a ver nada bien, así que hay que cubrir muy bien toda nuestra uñita. Después de haber aplicado muy bien mi top mate en todas las uñas, voy a meter a colar en lámpara por 30 segundos y como pueden ver ahí las uñas ya están completamente mate, ahora voy a estar colocando en esta tapita mi color azul y con ayuda de mi liner voy a estar trazando unas líneas, aquí ustedes usen su imaginación, hagan los trazos que ustedes quieran, dando obviamente ese efecto como si estuviera tejido y esto fue lo que hice en esta uñita, coloqué varias líneas, como estamos aplicando una base mate al momento de aplicar nuestro gel semi permanente pues se ve algo brillosito, se alcanzan a ver muy bien los trazos y eso es algo muy bueno porque alcanzamos a notar nuestros errorcitos por ahí al momento de estar aplicando estas líneas. Yo voy a estar utilizando mi puntero que ya se los mostré por aquí y lo único que voy a estar haciendo va a ser agregar puntitos a esta uña por todos lados y es todo lo que hago, ahora en esta uñita rosa voy a trazar unas líneas en diagonal en cada orillita de la uña y voy a estar haciendo lo mismo del otro lado entre las líneas que apliqué en los laterales de la uña comencé a hacer como una S, una Z, una viborita y me gustó mucho como quedó, esto yo no lo hice nada simétrico, por ahí nomás yo di mis trazos y listo y ya para finalizar con esta uña entre las líneas hice unas líneas ya más pequeñitas y fue todo lo que hice por esta uñita en la uñita morada estuve haciendo una línea a la mitad de la uña, no se los mostré porque batallé muchísimo para que me quedara derechita, por eso hay que utilizar un liner con una puntita más alargada y tracé unas líneas en diagonal a la orillita de cada lateral y ya para finalizar agregué unos puntitos con ayuda de mi puntero esto lo hice por toda la uñita y ahora en esta uña si les mostré como yo tracé una línea a la mitad de la uña y como ven está toda chueca así que yo traté de mejorarla lo más que pude pero como les digo cuando hacemos un efecto tejido no se ve que tan definidos están los trazos y lo que estuve haciendo fue trazar una línea en diagonal tomé como punto de referencia la línea que tracé a la mitad y después de ahí me guié para hacer la línea hacia los laterales y hago lo mismo del otro lado no voy a curar el lámpara y lo que voy a estar haciendo es aplicar un acrílico transparente como pueden ver aquí pueden apoyarse de su empujador de cutícula o si ustedes tienen una cucharita especial para su acrílico pues con esa pero es muy importante no curar los trazos en lámpara no hay una medida exacta de cuánto acrílico debes de ponerle a la uña ustedes nada más con cubrir perfectamente todos sus trazos con eso basta incluso pueden agregar unas 2-3 cucharaditas más y listo ahora sí vamos a sacudir nuestra manita o nuestros deditos de esta forma y con ayuda de nuestro cepillito o algún bledo vamos a sacudir todo ese exceso de acrílico cristal y ahora sí ya bien limpiecitas así nos quedaron nuestras uñitas nuestro efecto tejido como pueden ver está hermosísimo es un diseño que va a estar mucho en tendencia en una sola uñita en esta navidad así que yo se los recomiendo mucho espero les haya gustado mucho este video realmente yo estoy sorprendida con lo que logré hacer si a ustedes también les gustó déjenmelo saber en los comentarios y también déjenme un like nos vemos en un próximo video cuídense mucho bye así que nos vemos en un próximo video